El clima de inseguridad en el que estaría Israel en este momento y también su señora madre Guadalupe Meléndez, ellos han dicho de manera tajante que existen amenazas de muerte por una parte y por otra que en la casa donde se encuentran está en una zona insegura. Habría que señalar que en el contexto que vive Ciudad Juárez es prácticamente imposible determinar que hay una zona segura y justamente para eso se encuentra la autoridad, para brindar seguridad y para dar cumplimiento a esta medida. Con relación a estas supuestas amenazas nos parece muy grave que hasta este momento se esté señalando que existe este riesgo y que había una amenaza desde hace mucho tiempo, desde que se encontraba en el Cerezo y que se esté ventilando en este momento por una parte, con una justificación de parte de la autoridad para decir nosotros no podemos garantizar su seguridad y hay claramente como un deslinde de responsabilidad si llega a suceder algo en el caso de Israel Garzate en su casa, la fiscalía prácticamente está señalando públicamente que ellos no tendrían ninguna responsabilidad porque no tienen la capacidad para asegurar en este momento su seguridad personal. Hay que señalar claramente que no se ha dado una investigación que habría que decir por qué o cuestionar a la autoridad por qué si existían estas amenazas no se hicieron conocer con anticipación, por qué la familia no conoce si existe una investigación al respecto. Nos parece que es un afán como de tratar de eludir la responsabilidad por una parte y en un segundo momento tratar de desvirtuar que la única responsabilidad, las únicas personas a las que la señora Guadalupe e Israel han señalado como fuentes de agresión han sido por una parte las fuerzas militares, los agentes militares que detuvieron y torturaron a Israel y los agentes de la policía ministerial de Chihuahua que han acosado y han hostigado a la familia, que han allanado la casa de la señora Guadalupe, en una serie de actos de intimidación y hostigamiento que ya se han denunciado por parte de nosotros, existen las denuncias correspondientes y bueno no hay ninguna investigación y ninguna sanción. Los únicos responsables de actos de hostigamiento han sido, reiteramos, autoridades tanto estatales como autoridades federales.